¿Se roban muchos o pocos coches en España? Esa es la gran pregunta que nos hacemos en CDRAS y para responder tiramos de las estadísticas que nos ofrecen las compañías de seguros. Durante 2019 los seguros en nuestro país atendieron 130.000 percances de este tipo, una cifra que contrasta con los casi 250.000 de hace 10 años. Aunque se siguen robando muchos vehículos, lo cierto es que los percances que las aseguradoras pagan por robos de y en vehículos son cada vez menores. Los lugares de España con más probabilidad de sufrir un robo de coches son la provincia de Sevilla, seguida de Madrid y Huelva. Las que presumen de menos posibilidades son Cantabria, Lugo y Pontevedra. Por tipo de modelo los coches que más se roban en nuestro país son el SEAT Ibiza, el SEAT León y el Volkswagen Golf. Los motivos porque llevan más años en el mercado, en algunos casos más de 30 en nuestro parque automovilístico. Por lo tanto, a mayor antigüedad del vehículo, mayor probabilidad de robo. Música 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 Gracias por ver el video.